La ministra de salud habló hoy acerca de cómo se encargarán acerca de la tercera ola de COVID en Guatemala y sobre los avances del plan de vacunación a nivel nacional. Es nuestra compañera Karen Juárez quien nos informa. Adelante. Así es, gracias. Y importante información que confirmó la ministra de salud Amelia Flores con respecto a hospitales con alta tecnología que serán o son de España y esto que ya lo adelantaba el presidente de la República Alejandro Yamatey son entre cuatro a cinco hospitales que ha confirmado la ministra de salud que tendrá la capacidad de 250 camas entre todos estos hospitales y con oxígeno integrado y los cuales, como tú ya lo indicabas, se estarán ubicando en lugares o puntos importantes donde se registran más casos de COVID-19. Pero vamos a escuchar qué ha dicho la ministra de salud al respecto de este tema. Así es, son unos hospitales de alta tecnología de España. No tengo las especificaciones ahorita en la mano, pero traen para 250 camas que vamos a estar ubicando en los lugares en donde estamos teniendo más casos COVID-19 y como usted lo mencionó, ya trae incorporado también la producción de oxígeno. ¿Y cuántos podrían ser? Podrían estar entre cuatro y cinco. ¿Y se ha registrado un aumento de casos? Sí. Muchísimo. Hay un aumento diario de casos que preocupa, por lo que insistimos en la población que no dejemos de utilizar la mascarilla, que es ahorita la única barrera que va a estar limitando el contagio, además del lavado de manos y el aforo. Así mismo, la ministra de salud adelantaba que la próxima semana se estará recibiendo ya algunas vacunas, esto derivado de la vacuna Sputnik, la cual no se ha dado a conocer la fecha exacta ni también la cantidad de vacunas que se estarán recibiendo, pero ya podría ser la próxima semana. Y con ello ha confirmado que se arrancará la segunda fase de vacunación de personas mayores de 70 años y las cuales, es importante mencionar, deben registrarse en la página que ya ha habilitado el Ministerio de Salud, que es registrovacunacovid.mspas.gov.gt. Asimismo, la ministra adelantó que para mayo también se estará recibiendo el segundo lote de vacunas que se adquirieron a través del método COVAX, que son 325 mil vacunas AstraZeneca, las cuales se estarán recibiendo en este segundo lote a principios de mayo.